¡Pancry! ¡Ey! ¿Qué pasa querido suscriptor? Quiero comprar Robux y el Minecraft pero no sé dónde ¿No sabes dónde? Pues que 2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos además de Robux y el Minecraft ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Yo quiero! ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente Además cada poco tiempo tiene ofertas especiales así que no te olvides de chequear la página ¡Sí! ¡Muchas gracias Pancry! ¡Te quiero! ¡Ay chicos! ¡Qué pedazo de día haces! ¡Está súper soleado! Así que sí, hoy toca hacer cosas productivas ¡Qué alegría! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué? ¿Es? ¿Es Raider.exe? ¿Qué está haciendo? ¡A lo de la Pau Patron! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Está amenazando! ¡No! ¡No! ¡Que se los lleva! ¡No me lo puedo creer! ¡Está ahí Chase! ¡Está Rocky! ¡Está Everest! ¡Oh no! ¡No me lo puedo creer! ¡Que ven mis ojos! ¡Míralo! ¡Se los lleva! ¡No! 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 ¡Esto hay que intentar hacer algo! ¡Es que es Raider.exe! ¡Miradle! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es súper! ¡Súper! ¡Oh! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros solo nos aventuramos En el Yo qué sé, en el rescate, ¿no? Porque tenemos que salvarlo de Raider.exe Esto es una movida, pero Pero gorda, gorda, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, sí, sí, sé que podemos hacer y es poner el reto Así que, chicos, reventad el botón de like Y suscribiros ahora mismo y comentad Pao Patro en los comentarios Para poder echarle una mano porque necesitan De nuestra ayuda, chicos ¿Eh? ¿Me están tocando el timbre? Voy, voy Madre mía, chicos, ¿quién es? Tengo miedo Vale, ¿vendrán a por mí? No, no, voy ¡Hola, Bluey! Señor Calvo, tenemos problemas ¿Qué problema? ¿Qué pasa? Mira Es un libro, pone Busca ayuda, Bluey Atentamente, Chase de Pao Patro Vale, Bluey, es que tú no lo has visto Pero sí, necesita nuestra ayuda Porque resulta que Raider.exe Está haciendo de las suyas Así que se han ido por ahí ¿Se lo han llevado? Sí, se lo han llevado ¿Cuándo te he venido contigo? Que eres un adulto responsable Pues sí, por cierto En el libro, pasa página o algo Pone ahí algunas coordenadas A ver Sí, hay unas coordenadas Vale, vale Venga, pues vamos, vamos, Bluey Vamos por allá, madre mía Vamos por aquí, pero no se le da coordenadas Eh, bueno Da igual Tú ahora me lo dices Tú me lo dices durante el camino Vale, vamos por aquí Madre mía, chicos ¡Qué locura! Bluey, ¿estás segura que por aquí Son las coordenadas? Sí, están por aquí, creo Vamos, no hayan ido coordenadas Estoy muy preocupado, Bluey Es que esto no es absolutamente normal No es nada normal ¿Por qué tiene que pasar esta cosa A la pobre Pau Patrol? ¿Por qué? Siempre, pobrecito ¿Por qué está? Estoy muy injusto Pero menos mal que estamos para ayudarle Pues sí, menos mal que estamos Ahí, Bluey, ahí ¿Eh? Esto ¿Eh? Esto es 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 la torre de Pau Patrol Aquí en Roblox ¡Qué pasada, Bluey! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Están súper chulas! Oye, pues sí, pues sí Pero, madre mía Tenemos que entrar, ¿no? Hay que ver qué está pasando Hay que ver qué está pasando Vale, vamos, 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 chicos ¡Vamos! ¡Let's go! Grita si necesitas ayuda ¡Adiós! Oye, espate Hay unas escaleras Oye, espérate Se me pone las escaleras ¡Adiós, que yo estoy arriba! Pero, Bluey No eres nada curiosa Quiero ver qué es lo que hay Por las escaleras ¡Ay, guau! ¡Madre mía! ¡Está estoy por arriba! Vale, vale, espera Que estoy subiendo Planta 3 Bueno, 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 bueno La verdad es que es muy alto ¿Eh? Vale, o sea ¿Te imaginas que llegamos al final Y no hay absolutamente nada? A ver, por aquí No sé, hay también como los sitios para entrar Intento entrar Eh, pues eso parece Mira, aquí hay un dibujo Creo que es Marshall ¡Ja, ja, ja! ¿Qué por...? Aún no... Ay, no, 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 no Esto... Vale, vale, vale Eso es para otra cosa Bluey Madre mía Que por la curiosidad Aquí hay un poquito de problema Ven ya ¿Qué problema? Voy ¿Qué es lo que pasa? ¡Hoy va! ¡Que está ahí Raiden.exe! ¡No me lo puedo creer! Eh, vale Bluey Bluey ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos por aquí! Vamos a por... Ay, guau ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? No lo sé ¡Uuuh! ¡Qué frío hace! Un poco ¡Ay, hielo! ¡Ay, hielo! ¡Ay, frío! ¡Hielo! ¡Llega el mal me congelo! ¡Ah! ¡Es Everest! Everest.exe ¡Mira la cara, tío! ¿Qué es eso? ¡Es un Everest dogue! No, esto da... La verdad que da bastante miedo Es muy creepy ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, hace frío! Tengo... Creo que me voy a poner malo, Bluey Ahí va ¿Tengo la antorcha? Pues eso parece Hay que agarrar la antorcha El tema es... ¿Para qué? ¿Para qué hay que agarrar la antorcha, amigos? ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya sé Para descongelar y reunir los huesos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! Pero... Vale, Bluey ¡Tengo una teoría! Creo que con los huesos Pierden fuerza Pierden debilidad Entonces tenemos que reunir Todos los huesos ¡Tenemos que reunirlos todos! ¡Cuidado con a ver el que está ahí! Ya, ya, ya lo sé Vale, a ver Cuidado, ¿eh? Cuidado Me da miedo ¿Qué es lo que está haciendo? A ver ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Estamos de nuevo! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Ahí va! ¡Ah, vale! ¡Tengo que ponerlo aquí! ¿Vale? ¿Tenemos? ¿Vamos a encontrar el hueso? ¡Vamos! ¡He encontrado el hueso de Zerzeta! ¡Let's go! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bluey! ¡Ay, ya lo tengo también! ¡Ay, que está aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, vamos a por el naranja! ¡Naranja, naranja! ¿El naranja? ¡Claro! ¡Sé quién puede ser! ¡Será Zuma! ¡Oh, no! ¿Dónde está Zuma? Hay que hacer aquí ¡Ah, por... ¡Ah! ¡Me he asustado! ¡Madre mía! ¡Y yo también! ¡Vale, es una llave! Pues habrá que abrir por aquí ¡Supongo! ¿Qué es la caña de pescar? Ahí está, ahí está ¿Vale, qué hay que hacer? ¡Eh, aquí hay un bloque de madera! ¡Es la que está cerrado conmigo aquí! ¡Socorrito! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya tengo la llave! ¡Nadando voy! ¡Nadando vengo, vengo! ¡Voy! ¿Qué haces, señor Calvo? ¡Por el camino! ¡Yo me entretengo! ¡Olé! ¡Uau! ¡Vamos! ¡Mira, ahí está! ¡Agarra la madera, agarra la madera! ¡Voy, voy! ¡Aquí! ¿Y esta madera para qué? ¡Aaah! ¡Ay! ¡No puede ser, tío! Oye, que tiene un arpón Tiene un arpón Sí, un arpón ¡Adiós! ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? Que se tiene que ir de ahí, espera ¡Aaah! ¿Qué le ha pasado? Vale, ¿intento salir? ¿Seguro? No lo sé, es que si no ¡Voy, intento salir yo! ¡Voy! ¡Me sigue, Sol! ¡Vale, voy, voy! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ponerla! ¡Ay, mira el hueso allí! ¡Ahí está el hueso! Vale, vale Muy bien, es que es una piscina de lava, ¿eh? Yo no me fío ¡Madre mía! Déjame esperar por si acaso me caigo Voy a poner... ¡Está quemando! ¡No! ¡Se está quemando! ¡No! Esto mismo estaba diciendo ¡Se estaba quemando! ¡Me ha quemado otro! ¡Ah, pero tengo el hueso! ¡Tengo el hueso! ¡Vale, voy a agarrarlo yo! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Vale, está bien! ¡Es por cierto que ponía... ¡Es por cierto que se caiga la madera porque se quema! Reglas, no comer o bebidas No hacerse pipí ¡En la piscina! ¡Aquilado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se ha quemado! ¡Acabó conmigo! ¡Oh, no! ¡Me sigue! ¡Socorro! ¡Venga, vamos al siguiente! ¡Vay, bye! ¡Estoy saliendo! ¡Es el azul! ¡Es el azul oscuro! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Yo voy para allá! ¡Ay, va, que casi acaba conmigo! A ver, ¿esto qué es? ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué? Vale, aquí... Esto es para... Vale, necesitamos una llave para hoy Una llave Vale, hay cajas ¡Este ahí corre! ¡Oh, no! ¡Está comiendo ahí una pizza! ¡Está comiendo una pizza! ¡Pizza! Es una cárcel Es una cárcel, mira Y ahí hay un preso ¡Oh, no! ¡Vamos, Bluey! ¡Eh! ¡Ahí hay una llave! Vale, he visto Hay una pared agujereada Así que... Mira, mira Yo tengo aquí la llave La llave que abre El corazón de las personas El corazón de las personas Aquí, meto muy bien al policía A ver Esto me da bastante bien A gría El corazón de las personas A gría El corazón de las personas Bueno, también te sale bien, ¿eh, Bluey? ¡Claro que sí! No ¡Venga, vamos! ¡Qué malo eres! No, no soy para nada malo Vale, aquí hay el pico ¡Claro! ¡Para la puerta que he visto ahí! ¡Que estaba allá! ¡Ya sé, ya sé! ¡Sígueme, Bluey! ¡Vale, vale! Vale, cuidado, cuidado ¡Ay, que estoy chas! ¡Ay! Es que eso, eso de verdad Esto es punto exe Hay que tener mucho cuidado Vale, a ver Por aquí ¡Ay, ay! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Otro hueso! ¡El hueso azul! ¡Let's go! ¡Voy! Vale, vale, vale ¡Vale, a ver por aquí! ¡Ahí está! ¡Abrimos! Y tenemos que volver Nos quedan cuatro huesos ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Que salimos! ¡Venga, vamos por el siguiente! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Por el rojo! ¡Ay! ¡Let's go! ¿Quién será? Pues será Marsha seguramente ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Mira, va a ser! ¡Ah, mira! ¡Ahí está el hueso! Vale, 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 vale Tenemos que ir, tenemos que ir ¿Si no nos por aquí Llegamos al hueso? Pues no lo sé A ver Ah, mira, ahí hay gorditos A ver, ¿qué ha abierto aquí? ¡Un extintor! ¡Claro! ¡Para apagarlo! ¡Let's go! ¡Ahí está! ¡Vale! A ver Enciendo por aquí esto También vamos por aquí ¡Venga, venga! Tenemos que apagar el fuego Tenemos que agarrar ese hueso ¡Para conseguir el hueso! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía, chicos! Vale, let's go ¿Podemos bajar por aquí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Podemos bajar! ¡Mira, ahí está! ¡Chicos! ¡Corre, corre! Oye, yo quiero esto ¡Mira qué guapo, tío! Me gusta ¿No se puede agarrar? No, no se puede Vale, que nos quedan tres ¡Vamos, Bluey! ¡Let's go! Vale, ¿cuál es el siguiente? ¡Rojo! ¡El verde! ¡El verde, verde! El verde, eso es de... ¡El Rocky! ¡Porque el verde es su color! ¡Vamos! Siempre dice eso Así que... A ver... ¡No te olvides de reciclar! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Mira lo que hay! ¡Madre mía! Vale, ¿tenemos que reunir esas cosas seguramente Que aparecen ahí al final o qué? ¡Aquí! ¡He agarrado una botella! ¡Puede ser! Pues aquí hay una botella ¿Y esto qué hace? ¿Mabe con esta botella qué hago? Lo dejo aquí Y se pone verde ¡Vale, vale! Pues necesito una lata Otra... Otra botella de cristal Y un periódico Ok Vale Vale Yo tengo una botella ¡Ah, mira aquí! Ahí hay un periódico Vale, a ver Por aquí hay algo ¡Ahí está Rocky! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Me ha agarrado la lata! ¡Ah, perdón! A ver ¡Cuidado que está ahí! ¿Y has visto otra botella? ¿Dónde? La botella estaba aquí ¿Por ahí está? Aquí ¡Ah, vale, vale, vale! Pues ya tengo las tres ¡Let's go! Vale, vale, vale Cuidado que no Ahora no puede acabar conmigo ¿Y aquí qué hay? Aquí hay una botella de plástico ¡Ah, pues mira! Pues también es necesario Necesitas para acá Van a ver Ahí esto Y ahí esto ¡Uh! ¡Y tengo la llave verde! ¡Vamos, vamos, Bluey! ¡Temos que salir! ¡Corre! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura lo que nos está pasando aquí! ¡Lo tengo! ¡En la torre de Paw Patrol! ¡No, corre aquí! Vale, vale, vale Oye, o sea ¡Está persiguiendo la otra! ¡Uy! 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 ¡Corre! En Roblox Es muy grande la torre de Paw Patrol, eh ¡Jeje! ¡Y es enorme! Es bastante grande Bastante grande ¡Venga! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Que nos siguen! ¡Tamos aquí! ¡A el amarillo! ¡A el amarillo! ¡Corre! ¡Oye! ¿Y quién será el amarillo? ¿El amarillo quién era? Eh... ¿Quién puede ser? ¡El que construía! ¡Oh, Rubble! ¡Oh, Rubble! ¡Mira el hueso! Vale, ahí está el hueso ¿Cómo entramos ahí? No lo sé ¡Está el Rubble! ¡Oh, no! ¡Tiene un martillo! Vale, vale, vale ¡Cuidado! ¡Hay que buscar una llave! ¡Llave, llave, llave! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Oh, no! ¡Cuidado con Rubble! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Rubble! ¡Oh, no, Rubble! ¡Mira, esto! Pero, esto es una llave Ah, pero es una llave inglesa Creo que no nos vale Oye, ¿y aquí qué hay? A ver ¿Y aquí? ¿Qué es? Oh, no lo sé No lo sé ¡Oh, eh! ¡Hay una escalera! ¡Aquí hay una escalera! ¡A ver! ¡Ah, aquí hay una llave! ¡Hay la llave, sí! A ver, pero hay que tener cuidado con Rubble, ¿verdad? A ver Yo estoy aquí ¿Qué es? A ver Vale ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vemos! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Blui! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Hacabó un rubble! Vale A ver Enciendo esto Hay periódicos ¡Eh! Vale, se puede abrir por aquí ¿Qué pasa? Nada, nada A ver ¡Uh! Vale ¡Tengo el hueso amarillo! ¡Let's go! Oye, ¿qué te pasa, Bluie? A ver ¿Y abres eso de nuevo? ¿Puedo agarrar el hueso? Eh, no ¡Blui! A ver Lo ha abierto Espérate Ahora, ahora está quieto ¡Vamos, Bluie! ¡Que nos queda poco! ¡Voy, voy! Voy a intentar abrirlo Venga, te lo Te lo intento abrir Te lo intento abrir Vale, voy, voy A ver ¿Dónde estás? ¡Eh! Cuidado Vale Está abierto, ¿no? Sí ¿Has podido? ¡Tengo el hueso! Vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale, hay que salir Hemos hecho trampa Un poco, ¿no? Ahí va Necesito que me abra Que me abra la cerradura Para poder salir Espérate, espérate Que no puedo Que lo tengo aquí Lo tengo encima ¡No! Vale, espera Espera No, no, voy, 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 voy Estoy yendo Voy a rescatar a Bluie Ahí está ¡Va, Bluie! Vale ¡Cuidado! Buah, casi Casi me mató por tu culpa Me quedó quieto No lo sé, pero mejor Vamos, vamos, vamos Vale, solo nos queda uno ¿Y quién es? ¿El morado? ¿Quién puede ser el morado? Es rosa ¿Ah, es rosa? ¡Es Skye! ¡Oh, no! ¡Skye! Uy, qué chulo Esas cosas que tiene ahí, ¿no? Para bailar Oye ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, necesitamos una llave! Vale, ¿estará aquí? Aquí Aquí no hay nada Hay dibujitos ¡Ahí va! Son dibujitos De la Paw Patrol ¿Es verdad? No, pero que yo estoy viendo A ver estos dibujitos Uy ¿Y dónde está la llave? No lo sé Pero mira, mirad ahí, chicos Es que tú estás viendo Pero tienes a Skye ahí Mira, de la Paw Patrol Qué chulo estos dibujos Hola Hola, Skye Creo que le he caído bien Siempre le he caído bien A ver Aquí está la llave Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues subimos de nuevo Vamos, vamos, vamos Vamos Tenemos que subir Tenemos que abrir ¡Uy! Dios Sí, está, sí, está, sí Me ha dado, ¿eh? Me ha dado Ahí A ver, a ver ¡Vamos! Aquí hay otro dibujo Mira, pero qué bonito el dibujo ¿Cuál? Sí, ese está ahí ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Uh! Madre mía, se acabó de saltar a Skye, chaval Ahí va ¡Flípalo! Venga, vamos, vamos, vamos Ahí, con el martillo Ahí ¡Uh! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos una llave! ¡Podemos escapar! ¡Vamos! ¡Podemos rescatarlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo podemos, lo podemos, lo podemos conseguir! ¡Cuidado con Raider! ¡No podrá con nosotros! ¡Ah! ¡Que está ahí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos, yo me voy! ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Dónde, dónde están! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, están ahí! ¡Lo hemos rescatado! ¡Bien, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Que estamos aquí para rescataros! ¡Vamos a salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Chicos! ¿Qué, cómo estáis? ¿Cómo están, Marshall? ¿Bien o qué? ¡Ah, muchas gracias! Pensé que no podíamos salir nunca de aquí. Pues sí, lo hemos conseguido también, gracias a Bluey. Así que si alguien quiere decir algo, si alguien quiere agradecernos el momento. ¡Ey, tío! ¡Muchas gracias por rescatarnos, de verdad! Y Bluey, muchas gracias. ¡Ay, es que no sé qué decirte! ¡Qué locura ha sido esto, tía! ¡Nada, che! ¡Y para eso estamos! ¡Así que venga, es hora de salir y vámonos!